Hola, 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 hola ¿Quién va a pensar en mí cuando yo muera? ¿Pero quién va a decir que era bueno lo que sea? Dirán que yo fui un tremendo, un don Juan a mi manera ¿Pero quién llorará el día que yo me muera? Espero que me lleven flores y que pongan en mi tumba Aquí se enterró aquel hombre que cantaba bien la rumba Espero que me lleven flores y que pongan en mi tumba ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Y aquí se enterró aquel hombre que cantaba bien la rumba ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? No, ven, ven si te agarra la muerte, por Dios conozco que te tumba ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? No, no quiero llanto velorio, lo que quiero es pura rumba ¿Quién llorará? Y aquí se enterró aquel hombre que cantaba bien la rumba Quién llorará, quién llorará Ven, 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 mira que viene el tren Cuidado, varón, que te tumba, te tumba Quién llorará, quién llorará Ven, 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 quítate de la línea, perico Mira el tren que ya te tumba Quién llorará Y con ganas un poco sin poco que rebala Y te agarran en la tumba Quién llorará, quién llorará Jalimpia, Jalimpia, Jalimpia Que te tumba, que te tumba Quién llorará, quién llorará Oye caída, caída Caída que a ti te tumba Quién llorará, quién llorará Y que pongan, que pongan en mi tumba Aquí murió el rey de la rumba Quién llorará, quién llorará Quién llorará, quién llorará Que te tumba, que pongan en mi tumba Quién llorará, quién llorará Quién llorará, quién llorará Quién llorará, quién llorará